Lo primero, que si tampoco les gustaba las opciones que había de cara al gobierno de España, ellos ya sabían de sobra que tenían una fórmula para impedirlo, que era apoyar al gobierno del Partido Socialista, al gobierno de Pedro Sánchez, que fue el partido con diferencia, con mucha diferencia, más votado en España. Y no lo hicieron ni PP, ni Ciudadanos, ni el resto de partidos que ahora están continuamente criticando. Que además, también, otra cosa que me parece sumamente grave, están obviando la decisión de la mayoría del Parlamento que representa a la mayoría de los ciudadanos de este país.